Un comando de hombres armados ingresó a la comandancia norte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, donde extraoficialmente se sabe que asesinaron a tres personas, entre ellas al menos un policía, e hirieron a otras tres, de las cuales al menos una es juez calificador. Tras el ataque se dieron una serie de enfrentamientos en las comunidades de La Concepción, San Luis Rey y Santa Teresa. Nueve personas han sido detenidas, además se encontraron dos personas sin vida en una camioneta. ¡Gracias!